Guantanamera Guantanamera Yo soy un hombre sincero tengo mi creencia en la barba Yo soy un hombre sincero, que no me crees en las palmas, y antes de morir me quedo, y te echaré mis versos en la cruz, Guantanamera, 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 Guantanamera. Guantanamera, 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 Guantanamera. Guantanamera, Guantanamera, Guantanamera. ¡Vamos! ¡Vamos! Magiras, brinzó Magiras, brinzó Magiras, brinzó Magiras, brinzó ¡Vajan a que goses, mítizón, brinzó! ¡Ay! ¡Qué me beso mira, que quiero sábado solito! Magiras, brinzó ¡Madrín, brinzó! ¡Madrín, brinzó! ¡Vajan a que goses, mítizón, brinzó! Para que lo bailes, para que lo coja Ay, qué rico, guantirá, guantirá Mi son, dice, guantanamera 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 Guantanamera